bueno aquí tenemos cómo se crea el inner join al parecer tenemos una precondición que viene de la tabla a que será eso porque si se tabla y luego a la derecha como post condición una tabla b el inner join básicamente es agarrar una tabla y ponerla con la otra le voy a dar primero un ejemplo visual gráfico y práctico para que vea qué es lo que está pasando detrás y luego vamos a ir al fondo sí pero para que ustedes sepan qué es lo que está pasando realmente con energía y una es que entienden ese concepto estamos finos no podemos agregar esto que está pasando con los inner joy y los joys en total o no normalmente se agarra un pedazo si esto lo que pasa con un inner joy yo agarro un pedazo de una tabla lo pongo acá agarro un pedazo de otra tabla ponemos este sin que no se repitan los mismos valores cualquier cosa ponemos acá y pongamos que agregue este esto es lo que pasa con energía y esto yo lo puedo poner en el orden que yo desee no porque yo esto lo puedo cambiar con el select sí pero qué es lo que está pasando acá aquí estoy agarrando una columna que corresponde a una tabla y es que estoy agarrando otras columnas que corresponden a otra tabla esto es la ciencia del inner joy no detrás eso es lo que pasa realmente él agarra y te lo pones para así que van a ver esta analogía o relación que le acabo de enseñar en el código o sea en sql aquí tenemos un ejemplo vamos a jugar con esto vamos a usar tabla a tabla b y tabla c primero vamos a empezar con la tabla a y tabla b para hacer un inner joy voy a combinar la tabla customer y payment supongamos que éste sea customer y éste y éste era payment y vamos a crear nuestra propia tabla para hacer una consulta de inner joy bien perfecto ustedes se van a su cocina acá y dice ah mira y cómo hago el inner joy bueno necesito necesito tener una tabla a y una tabla b y literal aquí le estoy poniendo la sintaxis ustedes van a colocar el nombre de la tabla escuchen el nombre de la tabla y al lado van a colocar una variable que ustedes identifiquen lo más normal y lo más prolijo es colocar a b c d para que ustedes vean la enumeración si no le pongo 1 2 porque ya se trabaja mucho con números en sql y lo más como prolijo es trabajar con la abecedario a b c d ya listo ya igual no se hace muchos inner joy de 10.000 tablas pero no hay escenarios bueno que se hace como podemos ver yo tengo que tener antes un from y antes un pronuncié tiene un select bueno ponemos select esto necesita masa venga más poder perfecto lo voy a dejar por ahora así vacío si vamos a poner el from y este from necesito un nombre de la tabla cuál es costa mer bueno bien y me está diciendo que costa mer necesita ser a no tabla bueno vamos a poner costa mer es igual a costa mer a estoy poniendo la tabla bien ahora ahora si viene el inner joy in air yo me estoy colocando así lo puedo colocar todo corrido pero si quieren trabajar formas prolija les recomiendo trabajar así para que no se pierda como un código bueno entonces que tiene el inner joy en tiene tabla y al lado tiene un b a ver verificó a mira así y luego viene el on vamos a ver qué onda después bueno voy a poner payment y me fui listo payment b ok entonces estoy combinando la tabla costa mer que es a y la tabla payment que fe que hay allí pero importa el orden no pasa nada hermano no pasa nada o sea tú puedes colocar aquí pain me ya que costó me no pasa nada como tú quieras si sólo aquí estoy diciendo que la el papá de los helados es costo no porque estoy poniendo así como que la primaria esto igual no tiene mucho que ver bueno y luego vamos a poner como darle hoy y vamos a colocar aquí lo bueno no lo he colocado acá para que ustedes lo vean acá qué es lo que necesito para yo conectar una tabla con otra escucha hay dice eso es lo que necesitas lo que necesitas es conectar una tabla con otra si ustedes se acuerdan el vídeo que yo les enseñe bueno en el vídeo no en la meeting pasada es que cada tabla de una base de datos relacional tiene ahí dice con la base de datos relacionales que tienen ahí dice se pueden conectar y porque se pueden conectar es que se llaman relacionales es la diferencia entre una base de datos relacional y no relacional punto bien ustedes van a su mysql van a la casita lo que queda y bueno aquí tienen algo que se llama así como si fuese un mapeo bueno aquí tenemos águila ustedes pregunten cualquier cosa si no están trabajando con mysql están trabajando con otra herramienta pregunten dónde pueden ver el diagrama de las tablas si aquí igual ya lo tengo abierto bueno llegar más las tablas lo tengo aquí abierto vamos a ir para acá un mucho un vistazo atrás control menos 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 este el diagrama de toda la tabla es aquí de la base de datos de esaquila si te hace un mapeo de cómo están conectadas todas las tablas entre sí gracias a sus haidí a y cuáles eran los haidís las llaves llaves primarias y llaves foráneas o primary key o foreign key vale como le había explicado en anterior vamos a acercar para que no se vuelvan ciegos no usen tantos lentes por favor o si no si lo usan se cuidan bueno tenemos acá vamos a buscar tenemos un boquetón de tablas que nos regala la base de datos de esaquila y nosotros estamos jugando con customer se acuerdan y el otro era payment customer está acá aquí hermano a la derecha está customer acá bien lejos bien entonces como pueden ver hay muchos rayones no hay usted preguntarán qué es esos rayones bueno no sé si hay otras bases de datos que me lo ponen así bonito pero cuando usted se para en una línea te dice que perdón que está conectando entre sí aquí me está diciendo que estoy conectando el address id lo pueden ver arriba a la izquierda en la adresa y de la primerita que es la la llave primaria de adres que está conectada a customer pero está como llave foránea y se entiende una llave primaria no puede tener otra llave primaria en otra tabla no siempre son para que recuerden más o menos concepto de ese bien entonces qué significa esto que puedo combinar a adres con customer punto donde llave primaria y llave secundaria se pueden combinar y así puedes hacer hasta una un juego chaca 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 así vale entonces tenemos customer no y customer que si yo me paro encima me está diciendo que está conectada a una dos tres cuatro tablas está conectada a adres está conectada a store está conectada a rentail y está conectada a payment vale que es lo que vamos a probar que vamos a hacer vamos a conectar a customer con payment a través de sus ideas cuál es el idea que tiene payment que tiene customer es customer id vamos a ver acá mira customer id si me paso por encima bien el customer id acá abajo está como llave foránea y arriba está como llave primaria ustedes solamente lo que necesitan saber es que existen esas dos columnas nombres de columna porque son nombres de columna en ambas tablas ustedes la tienen que combinar lo mejor que pueden hacer es trabajar con esas llaves así que vamos a hacer vamos a combinarlas como se combina en el y por favor de ciudad de tranquilo vamos a poner este es sintaxis si cuál es la tabla de donde yo estoy sacando ese customer id bueno de la tabla a vamos a poner tabla a y le ponemos punto punto como para decir esta es la tabla y de aquí sacó la id costumer y este es sintaxis también es igual a esta vez la tabla estamos conectando los dos id de las dos tablas simplemente llanamente eso y vamos a darle punto costumer piso id a ver payment tiene costumer id vamos a ver payment costumer piso id bien si si tiene se los dos tienen tienen entonces con eso yo puedo crear una cuerda lo que está viendo abajo es es toda la query vale así que no no presten atención aquí abajo bueno tenemos acá entonces ya hicimos realmente la conexión estamos conectando la tabla a y la tabla b eso es todo estamos haciendo la conexión ajá y qué pasa con el select no que seleccionamos también es parte de la sintaxis así como colocamos abajo a punto costumer que es la sintaxis si así se juega mientras que por ejemplo en front y en inner join que están jugando con las tablas están poniendo la variable de forma separada no hay punto no están pegadas están separadas aquí al contrario cuando se está hablando de columnas estoy colocando con puntos y diferente yo solo sintaxis mientras la tabla son separadas estas son juntas solo se aprenden eso vale esto estamos conectando costumer con payment a través del el costumer id que se repite en la tabla a y se repite en la tabla b esto lo repetí mil veces para que para que tendrán a el select pasa lo mismo ponemos como se trata de columna ponemos a punto o b punto dependiendo de lo que queremos llevar aquí se pone la cosa interesante ahora yo me fijo en las tablas y yo digo aquí aquí pueden hacer ustedes magia como ustedes quieran a ver yo quiero traer las ciertas columnas de costumer y ciertas columnas de payment bueno pensemos cual como quieren que la query se vea bonita bueno si este es costumer que quiere ser clientes quiero traer nombre y apellido el email no vamos a hablar así lo demás lo vamos a dar así y quiero traer aquí una información payment pagos no como poner la cantidad me parece bueno ver los nombres de las personas y al mismo tiempo ver el dinero que han gastado parece fenomenal y encima quiero también agregar el pago la fecha del pago cuando se pagó entonces quiero conectar este sea a mount a mount payment piso date y la y estas dos no o sea la quiero seleccionar vamos a seleccionar la cuando estoy seleccionando estas si tengo que poner en la tabla de payment la tabla de payment es la número b bueno el número es la letra b y costumer es letra a lo voy a poner en este orden primero vamos a colocar estas firme en las name y vamos a poner por acá ojito no hace falta seleccionar esta si desde una vez pueden ir a lo que ustedes quieran pero bueno voy a colocar el costume para porque así nos dice mejor información a punto costumer es buena práctica colocar siempre un id a una tabla para ver toda la conexión ponemos esto como mire lo puse igual ahora lo mismo puedo ponerlo así todo pegado lo puedo poner aquí separado como le voy a poner punto first piso name lo pone aquí esto y el otro apunto las piso name aquí estoy agarrando la la tabla de costumer sí porque estoy a fácil no hay costumer ahí está listo ya la seleccioné ahora quiero traer las de la otra tabla bueno b punto amount no me acuerdo y si no me acuerdo bueno tranquilo voy para acá reviso si ustedes no tienen esto para visualizar tranquilo ustedes traigan una query todas la tabla y una query toda la tabla de la otra y ya está para que no estén entrando a ver esta visualización voy capaz no les den acceso a no sé qué sé yo pero si le dan acceso buenísimo pero si no hagan una cuadra y traigan la tabla y ver los nombres de la tabla ya está y si quieren ver estas conexiones que tal tienen que ir a las opciones de payment como le expliqué en el vídeo pasado bueno me quedé acá no payment piso date voy para acá pongo b punto payment piso fecha date de fecha listo ya está entonces voy a traer la columna costumer id que es la de acá a esta tabla está estas dos también son de esta tabla y estas dos son de la otra tabla estoy haciendo un inner join ya está eso es todo vamos a darle aquí enter y vamos a ver esto boom hicimos inner join vale con tres columnas de una tabla y dos columnas de una tabla si vamos para acá si vamos para acá para acá si se acuerdan que hicimos nosotros bueno combinamos tres de una tabla y dos de otra tabla y como le guste lo lo estaban viendo acá yo agarré lo puse acá y estas tres la puse acá y eso es lo que pasó aquí ya está ahora mira cómo bonito qué bonito se ve me dice el nombre de marie smith y todas las veces que gasto plata así en la fecha tal gasto 200 no sé 2,99 acá gasto 0,99 acá gasto 5,99 y mira qué bonito se ve eso es todo ese es el inner join nada esa es la técnica a que me quiero poner exquisito que quiero poner esto más bonito bueno si usted quiere saber esto es el inner join ya está si usted quiere agregarle algo más bueno vamos a agregarle ponerlo vamos a ponerlo bonito si vamos a ponerlo bonito esto es una query un poquito más grande aquí dice 2 inner join wow como dice 2 inner join tranquilo lo mismo cada vez que yo pongo inner join mira siempre uno debajo del otro después que yo ponga todo esto puedo poner el where y todo lo demás porque recuerden la sintaxis no la búsqueda primero y está inner join luego los inner join es que ya y yo voy a empezar con los where bueno aquí tenemos triple tabla tenemos la tabla a la tabla b y ahí agregué una dirección y como lo pueden ver aquí abajo aquí está una dirección de la persona vamos a lanzar la cuerda otra vez para que la vean ahí está sencillo como lo hice fácil dice inner join pero le agregué otra tabla vamos a agregarla la c bien quien hace conexión la c vamos a descubrirlo a ver yo estaba jugando con costumer que más tiene costumer tiene address id pero la última la última llave foránea bueno y con con qué hace ya conexión a mira se conexión con la adres obviamente y conecta con el primary key de la address id de address no entonces vamos a ir para allá que fue lo que pasó bueno puse a address id que es el de el de costumer si con el c vale eso es todo es buena práctica hacer que la primera el primer front sea el primero aquí en el on sí o sea que ponen la a si aquí está la en el front vale buena práctica y cuando yo maneje la query me trajo toda la información y para qué sirven esto al final nada para tomar fotos y lanzárselo al gestor de incidencia imagínense que nosotros los que están en apex bootcamp conocerán en el flujo de trabajo nada yo agarro voy al jira por ejemplo copo y pego no como dice el pana control como era control shift s o algo que era así me acuerdo control shift que control shift y control shift r no me acuerdo tengo que preguntarle vengo para acá bueno tomó una captura toma una captura esto listo yo agarro copio la captura y lo pego allí en el reporte del bug o en la evidencia del caso de prueba que se yo control shift es ese mismo control shift control era windows no era así bueno yo componiendo control windows shift es esto ya no se me va a olvidar bueno es eso estoy copiando la data y lo estoy mostrando mira papá te está flaggeando la regla o mira no se está ahí no se visualiza el registro que acabo de poner en el front en que está pasando esto es la mejor evidencia que ustedes pueden mostrarle a un desarrollador él no te puede refutar va a decir uy mira lo acaba de chequear en la tabla lo unido con la otra tabla también para que no me queden dudas y me salió vamos a ver lo real ahí está sí que me está mostrando que no es tal tal persona bueno perfecto este lo entiendo y bueno y él va obviamente siempre se combina con word no 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 es la cosa no es así solamente también hay que poner word por ejemplo word le ponemos aquí first name y manera que nosotros estamos haciendo un target a marino maria es nuestra nuestra broma entonces supone que marino debería verse ponerle no es un ejemplo entonces tengo que decir word first name este es igual a mar y me pone aquí maria dale me muestra full maria mira al final me trajo 32 ponele que yo hice una compra y cuando hice esta query vale que debería tener otro monto no sé no se agregó me dice mira hice maria a tal fecha y no se me sumó el registro estos son los últimos maria que hice vale para decirle una validación a nivel de o sea el caso de prueba un caso de prueba que estemos bueno obviamente este es que ando esta parte de lo que estás mostrando hoy se escribe igual en el gira todo normal como los que hemos venido y estamos practicando y es correcto normal cuáles sería un caso de prueba en tu en testing cuando estoy escribiendo a los steps los uno de los este tiene que decir que es que una como por ejemplo dime el que estoy escribiendo un step no abrir mysql por ejemplo y chequear y chequear que la data haya sido ingestada en xxx entonces ponemos no sé ponemos así hacer query o usar query o query usada como ustedes crean agarran copia su query pueden pegar acá listo y aquí donde dicen mari no sé pueden colocar otra cosa como así x lo que sea o pueden colocar incluso la data que estaban probando o que van a probar sin futuro ya está y resultado esperado bueno la data debería reflejarse en la base de datos capaz un poquito más técnico no la data debería o la data x de xxxx no sé debería este recuperarse en la base de datos ya está también se puede usar javi en ese caso si ahorita claro el javi que pasa el javi siempre es algo que viene después del web y después del group by aquí mismo acá está que es el javi nada el javi es una query que te permite también a apoyarte en una en otra condición igual que el web es muy igual el web pero el javi interpiente no te permite hacer esto si el perón el web el web no te permite agarrar garrapatas le puede salir un error entonces yo con el javi voy a dar una garrapata el javi es aquí lo tienen todo como dice mi país la chuleta como dicen argentina el machete vamos a ver por acá yo estoy hablando de javi 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 group by viene después el group by luego pone javi columna y operador y valor bueno javi como por un operador los operadores son estos sí con ponerle que sea no un mayor no voy a poner si un mayor que la suma sea mayor a ciento 20 a ver que me da un metro una data porque porque la mari no con no no alcanza esa cantidad viste y puedo usar el javi y me agarra la data el javi usen lo mira que toca para ser más bonito el javi usen lo para cuando están haciendo esta cosa de la garrapata yo me lo aprendí de esa forma la garrapata está siempre pegada hacia su columna perfecto buenísimo el javi es para eso punto está a ningún otro lado igual cuando vayan a hacer testing no no sé si iban a hacer el javi y tal pero si se quieren poner exquisito que lo tienen va a ser unos as de sql gente me voy cualquier cosa me escriben en el slack yo voy a dejar por ahí en apex sql la tarea para que quiero que me sorprendan con sus queries los invito a que lo hagan para que cuando hay una entrevista laboral la rompan vale eso es todo